Hola amantes de la magia navideña Bienvenidos a este nuevo video en el cual la diversión y la fantasía se encuentran Soy JP y hoy estamos sumergiéndonos en el mundo animado de la navidad Así que agarra tu taza de chocolate caliente y ponte bien cómodo porque aquí tienes el top 10 de películas animadas para hacer que tu navidad sea más mágica Antes de sumergirnos en el mundo mágico de las películas navideñas quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad Si aún no lo has hecho te invito a suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras y descubrimientos En el puesto 10 tenemos a Chueck de Hulls Comenzamos con un toque de humor y ogros con Chueck de Hulls ¿Por qué quién dijo que la navidad no puede ser un poco brezca? La historia se centra en Chueck el ogro verde y sus amigos mientras intentan celebrar su primera navidad juntos Chueck, inicialmente, no está emocionado por la idea de la navidad Pero Fiona y los demás intentan convencerlo Sin embargo, las cosas no van tan suaves como esperaban Chueck, desbordado por el estrés de los preparativos navideños intenta crear la navidad perfecta para su familia pero todo parece salir mal Además, la llegada de los personajes de cuento de hadas a su casa para celebrar la navidad complica aún más las cosas Con su característico humor y toque de sátira Chueck de Hulls ofrece una perspectiva única y divertida de cómo Chueck y sus amigos experimentan la temporada navideña En el número 9 Un vistazo detrás de la magia con Arthur Christmas Operación Regalo Descubre cómo Santa Claus se mantiene al día con los tiempos modernos La historia comienza en el Polo Norte donde descubrimos que Santa Claus es una tradición hereditaria en la familia Claus El actual Santa, Malcolm Claus, pasa las noches de Navidad entregando regalos a millones de niños con la ayuda de un equipo altamente avanzado y altamente secreto Sin embargo, cuando un regalo se olvida y amenaza con arruinar la Navidad para una niña llamada Gwen el hijo más joven de Santa, Arthur se embarca en una misión épica para asegurarse de que ningún niño se quede sin regalo en la víspera de Navidad Arthur, junto con su abuelo Gran Santa y un elfo rebelde llamado Briony se embarcan en una travesía llena de aventuras para entregar el regalo perdido A lo largo de la película, se enfrentan a desafíos cómicos y sorpresas inesperadas mientras Arthur lucha por mantener viva la magia de la Navidad y asegurarse de que cada niño del mundo tenga su regalo especial La película destaca la importancia de la compasión, la empatía y la perseverancia llevando a los personajes y al espectador a reflexionar sobre el verdadero significado de la temporada navideña No, ya vale madre Arthur Christmas es una historia encantadora y llena de humor que captura la esencia mágica de la Navidad desde una perspectiva moderna y tecnológica En el octavo puesto de nuestra lista navideña tenemos El origen de los guardianes una película que nos lleva a un viaje único por la magia de la Navidad Pero, ¿por qué esta joya animada se encuentra en esta posición tan especial? Vamos a descubrirlo En su viaje para enfrentar al villano Peach Black, Jack Froh, inicialmente centrado en sí mismo experimenta una transformación personal al comprender la verdadera importancia de su papel en la protección de la inocencia y la alegría navideña La película combina la acción emocionante con una narrativa conmovedora destacando la conexión entre los guardianes y resaltando valores fundamentales que hacen que la Navidad sea una temporada única y especial para todos En el séptimo puesto, nos sumergimos en la magia helada de Frozen Esta película transporta a los espectadores al encantador Reino de Arendelle donde las hermanas Elsa y Anna descubren el poder del amor verdadero en medio de desafíos mágicos Con paisajes impresionantes y canciones que han cautivado al mundo Frozen es una elección encantadora para disfrutar en la temporada navideña ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Frozen cuenta la historia de dos hermanas, Elsa, dotada de poderes mágicos que controlan el hielo accidentalmente sumerge a Arendelle en un invierno eterno durante su coronación Anna se embarca en una aventura para encontrar a Elsa y deshacer la maldición encontrando nuevos amigos y desafíos en el camino ¡Soy Olaf! ¡Hola! La película celebra la importancia del amor verdadero, no solo romántico, sino también el amor entre hermanas En el sexto puesto, nos adentramos en el mundo mágico y oscuro de Pesadilla antes de Navidad Pesadilla antes de Navidad narra la historia de Jack Skeddington, el rey calabaza de Halloween Town que se cansa de su rutina anual de asustar y descubre accidentalmente Christmas Town Deslumbrado por la alegría y la calidez de la Navidad, decide secuestrar a Santa Claus y tomar el control de la celebración navideña Sin embargo, su enfoque espeluznante crea caos, y Jack se da cuenta de la importancia de respetar las festividades únicas de cada lugar La película celebra la diversidad de las festividades y el valor de ser fiel a uno mismo Pesadilla antes de Navidad se ha convertido en un clásico atemporal para disfrutar durante las festividades En el quinto puesto, ingresamos al encantador mundo de Nicky con Cuento de Navidad de Nicky Este clásico animado de Disney nos sumerge en la mágica narrativa de Charles Dickens adaptada con el toque único de los entrañables personajes de Disney Cuento de Navidad de Nicky sigue la clásica historia de Charles Dickens a Christmas Carol con los personajes icónicos de Disney Eveneser Scrooge, interpretado por el tío Gilito, es un avaro sin corazón que desprecia la Navidad A través de la visita de tres fantasmas, Nicky, Bob Cratchit, Goofy, Jacob Marley y el pato Donald, fantasma de las navidades futuras Scrooge experimenta una transformación emocional La película celebra el espíritu generoso de la Navidad y la posibilidad de redención En el cuarto puesto, nos embarcamos en una entrañable travesía con el pequeño tren de la Navidad Esta encantadora película animada sigue a un pequeño tren con grandes sueños mientras esfuerza por llevar la alegría de la Navidad a la ciudad de los juguetes Sigue la historia de un pequeño tren con grandes sueños llamado Tiggy Determinado a hacer su parte para llevar la alegría navideña a la ciudad de los juguetes Tiggy enfrenta desafíos mientras esfuerza por superar obstáculos y cumplir su misión a través de la amistad, la perseverancia y el compromiso Este tierno tren demuestra que incluso los más pequeños pueden hacer una gran diferencia durante la temporada navideña En el tercer puesto, nos sumergimos en la mágica historia de Klaus Esta emotiva película animada de Netflix, nos lleva a un remoto pueblo donde un cartero llamado Hesper Este descubre la esencia de la generosidad y la magia de la Navidad gracias a Klaus, un misterioso carpintero Klaus narra la historia de Hesper, un cartero perezoso enviado a una gélida isla Allí, descubre a Klaus, un leñador solitario que fabrica juguetes Hesper tiene la idea de fomentar la escritura de cartas a Klaus como una manera de obtener juguetes Desencadenando un cambio positivo en la comunidad A medida que la amistad entre Hesper y Klaus florece, la película explora la generosidad, la amistad y la magia que puede surgir de pequeños actos de bondad durante la temporada navideña En el segundo lugar, ingresamos al mundo del verde cascarrabias con El Grinch Este clásico personaje de Dr. Zeus, protagoniza una película animada que sigue sus planes para robar la Navidad de los habitantes de Villaquien Esta película cuenta la historia del Grinch, un cascarrabias verde que vive en la cima de la montaña Crumpit con su fiel perro Max El Grinch detesta la Navidad y decide robarla a los habitantes de Villaquien, disfrazándose de Santa Claus Sin embargo, mientras realiza su malvado plan, conoce a Cindy Luke, una niña con un espíritu navideño inquebrantable A medida que la Navidad se acerca, el corazón del Grinch se ablanda y descubre el verdadero significado de la temporada En el primer lugar, nos embarcamos en una mágica aventura con El Expreso Polar Esta atrañable película animada, bajada en el libro de Chris Van Aysburg, nos transporta a una noche de Navidad extraordinaria El Expreso Polar sigue la historia de un niño llamado Chiro Boy en la víspera de Navidad Después de expresar dudas sobre la existencia de Santa Claus, es abordado por un tren mágico El Expreso Polar, que lo lleva en un viaje extraordinario hacia el Polo Norte A bordo, hace nuevos amigos, enfrenta desafíos y descubre el verdadero significado de la Navidad La película celebra la fe, la amistad y la maravilla de la temporada festiva Y ahí lo tienen, nuestro recorrido por las mejores películas animadas para esta mágica temporada navideña Desde la travesía con El Expreso Polar hasta las lecciones de Claus, estas películas seguramente añadirán un toque especial a sus festividades ¿Cuál es tu favorita, o hay alguna que creen que debería estar en la lista? Déjenme saber en los comentarios Recuerden darle like si disfrutaron del video y suscribirse para más contenido festivo Nos vemos en el próximo video lleno de magia y alegría ¡Felices fiestas a todos!